Música Para ello tenemos el privilegio de contar con Ricardo Vaca, cuya presentación nos va a hacer Petra. Bueno, de Ricardo Vaca podía estar hablando mucho rato, pero como somos amigos voy a hacerlo en breve, en tres píldoras que nos va a aclarar todo. Bueno, Ricardo es una persona que ha estado, diríamos, en los dos lados del Frente de Batalla. Él empezó siendo locutor de radio, empezó en una emisora que se llamaba La SER. Bueno, después de ahí estuvo en varias fases, uno de la gente que le dio el Evo fue Iñaki Gabilondo. No voy a contar mucho, porque no voy a contar algo que no. Después así fue director general también de la cadena Rato, apellido que a todos nos suenan. Aunque el radio que hemos oído poco, entonces ahí estuvo también con un director general hasta que le llevó un buen momento de cantar. Yo creo que ha terminado por Antena 3, si no me equivoco. Y de la Antena 3 decidió dar un cambio a convertirse en empresario. Creo una empresa que se llamaba Lovento Comunicación, en el año 97 más o menos producer, que la presidencia, y todavía está en marcha. Y todavía está en marcha, porque como sabéis el sector audiovisual ha sufrido fuertes ataques de la economía esta que tenemos. Y ahora, actualmente, yo creo que hay una posición muy inteligente, compagina dos cosas. Para actividad docente, es catedrático profesor, los rangos siempre me he confundido, lo digo mal. Es profesor adjunto de la Universidad CEU, donde habla de empresa audiovisual, si no me equivoco, y sigue manteniendo la dirección de la empresa. Él escribió un libro, digo que escribió un libro que alguna gente lo hemos leído. Se llama ¿Quién manda en el mando? Es el libro que explica claramente algunas de las claves de cómo funciona el mercado televisivo. Yo creo que hoy vamos a tener la suerte de estar en una gran clase para aprender algo que la gente siempre pregunta. ¿Cómo se miden las audiencias de televisión? ¿Para qué sirve? ¿Cómo son los modelos de negocio audiovisuales? Y cómo afectan al resto de la economía. Y con esto, Ricardo, paro aquí y te cedo todos los poderes. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Porque funciona, no sé cómo. Dale. De ahí, ¿verdad? Pues muchísimas gracias por la invitación al capítulo español del Grupo Vasco del Club de Roma. Y a todos ustedes también por estar aquí, porque hace falta tener mucha afición para escuchar a servidora, si me permiten. Yo le decía antes a Pedro, que es muy buen amigo y que agradezco mucho su invitación para estar aquí en este sitio tan entrañable, que no tenía la suerte de conocer. Tiene muchísimo sabor. Y siguiendo un poco el asunto británico, lo que no es tradición es copia. Y esto es tradición, ¿de acuerdo? Y por tanto merece la pena. Bueno, reiterar mi agradecimiento por tener la oportunidad de charlar con ustedes. Y por supuesto de un tema que no es solamente un oficio, que lo es. Pero yo creo que toda pasión debe tener un oficio detrás. Uno de los, quizá, problemas, debilidades de la educación actual es que a veces no consideramos nuestras profesiones un oficio. Y es un oficio que hay que conocer en sus diversas facetas. Y yo les voy a hablar, si me permiten, como empresarín. Empresario es el señor Rotín, es un empresario como Dios manda, el señor dueño de Zara. Pero yo tengo una pequeña empresa. Y desde luego a los alumnos en la facultad les animo siempre a que creen sus propias empresas. Yo creo que al mundo al que vamos, hace poco escucho una definición durísima. Pero yo creo que reveladora. Nadie, no existirá el paro en el futuro. Voy a empezar a provocar, si me permiten. Y no voy a hablar ahora mismo de audiovisual, sino en general, de la situación sociológica del mundo. Nadie tendrá desempleo, nadie estará parado, pero nadie tendrá empleo. No sé si me explico. Es al mundo al que vamos. Por tanto, yo provengo del sistema analógico. Y estoy cogido al trole, si me permiten, del tranvía en el sistema digital. Toda nuestra generación lo hemos cogido en otra función. Pero nuestra obligación es, no solamente eso, sino dar testigo de un elemento que a mi juicio, en nuestro oficio es determinante, como es la pasión, como lo digo. Por tanto, reitero mi agradecimiento porque estén ustedes aquí. Para mí es una oportunidad estupenda de hablar de mi pasión, ¿de acuerdo? Y espero que les pueda aportar algo. Yo ya le he dicho también a Pedro que en la vida, para casi todo, lo más importante son expectativas y realidades. Si yo, con la edad que gasto, quiero jugar en la NBA con 1-73 y con la edad que tengo, pues no va a ser fácil, ¿verdad? Si además a eso se une que tengo una prótesis de cadera, pues el asunto es más complicado todavía, aunque no lo parezca. Por tanto, y yo no quiero jugar en la NBA, es absurdo, ¿verdad? Pero sí que, en este sentido, vamos a hablar de una cosa que es el mundo audiovisual, de la digitalización, de la globalización y de la televisión es innegable, en un elemento, en un siglo XXI, en el cual es un siglo mediático, es un siglo televisivo. Hasta el punto de que este siglo XXI yo creo que tiene dos condiciones más. Primero, es el siglo de la mujer, desde mi punto de vista, es absolutamente una realidad, afortunadamente. Y luego, además, es el siglo de la angustia, porque las incertidumbres van a ser muy altas. Los modelos de trabajo van a ser diferentes. Y todo lo cambia la nueva industria en la que estamos, que es la era digital, ¿de acuerdo? Por eso decía que yo vengo de lo analógico, pero soy consciente que lo digital es la realidad. Ahora, aunque, como diría el pensador italiano Gramsci, crisis, donde estamos ahora mismo, es aquello que no acaba de morir y aquello que no acaba de nacer. Y en ese interin estamos, ¿verdad? Y por lo tanto, las incertidumbres, las angustias y la falta de respuestas en muchos momentos, obedece a que todo es nuevo. Cuando antes cogíamos un billete de avión o un motel, íbamos a la agencia de viajes, ¿no? Y, como es lógico, el mundo digital lo que elimina es el intermediario. Y, además, no hace falta. Vamos con el móvil directamente a la puerta de pasajeros, damos nuestro qué, denle el detector, ¿verdad? Y se acaba la fiesta. Por tanto, nada es igual. La primera emisora que yo dirigí en el año era yo joven, 77, era una emisora asociada a la SER. Radio Cibarreal, EAJ65. Entonces, las radios se medían por número, ¿no? Como aquí Radio Bilbao, ¿no? Y, entonces, pertenecíamos a la misma cadena y la programación iba de 7 de la mañana a 12 de la noche. Y el mundo no existía. De 12 de la noche a las 7 de la mañana es como si el mundo se hubiera parado, ¿no? Claro, esto que es casi menos de 40 años, decirlo hoy parece una barbaridad porque el mundo no es que funcione, sino que, además, una de las características esenciales que yo vengo a contarles esta mañana o este mediodía, aunque creo que lo saben, es que no hay ningún otro sector de la televisión o de la audiovisual, como luego hablaremos, que haya cambiado tanto, tan deprisa y que los cambios sean tan exponenciales. Insisto, hace menos de 40 años la radio era analógica, se recibían cintas para poner las novelas o los programas, o sea, es que esto funcionaba así. En fin, para conectar con Radio Nacional, que era obligado cuando yo llego todavía, se conectaba con una radio para poner el diario a lado, el parte, ¿de acuerdo? Los que tenemos un poquito más de edad los recordamos. Claro, hablar de esto parece que estamos hablando del siglo XII, pero es relativamente reciente. En el campo histórico sería un instante para entendernos, ¿no? Con toda esa dificultad, con toda esa importancia que estamos señalando, desde mi podesta opinión o desde mi visión, no hay nada tan crucial en el siglo XXI como los medios de comunicación, dicho en el sentido global. Y dentro de eso, cuando se suponía que la televisión iba a ser muy débil, que todas las demás partes iban a ser más poderosas que la televisión, resulta que la televisión todavía es más importante. Yo vengo de la radio, he trabajado en televisión nueve años en Antena 3 y no hubiera podido poner barro de telecomunicación si no hubiera trabajado en radio y en televisión, ¿no? Pero es evidente también que estamos en un nuevo contexto de realidad y que los cambios son exponenciales que van tan deprisa que muy difícilmente a veces podemos cogerlos. Por tanto, fijémonos varios titulares. Dentro del audiovisual y de la globalización en la que nos estamos inmersos, la televisión es el gran invento de la segunda mitad del siglo XX. No hay ningún otro invento tan importante. ¿Por qué? Porque cambian los marcos de referencia. Si nos ponemos en la sociedad española de hace 25 años, la ley de parejas homosexuales o de matrimonios homosexuales hubiera sido imposible. No lo hubiera admitido la sociedad. No estamos preparados, comillas, para todo ello. Es decir, que los marcos de referencia mentales, que son los importantes, el posicionamiento mental que tenemos cada uno de nosotros, lo va cambiando la televisión. ¿Y cómo lo cambió la televisión? La televisión lo cambió con personajes de ficción que tenían un papel de homosexuales o un tal Borisiza Aguirre que en un programa con monocrónicas marcianas hace proselitismo y dice que el regalaflores, que da besos y que es un señor encantador. Por lo tanto, está quitando hierro a todas esas facetas. En ese sentido, la televisión es abrasadora. No es chirimiri, no es orbayo, es gota fría. Porque además, como luego veremos, no hay nada tan crucial como estudiar la televisión. Y el argumento es, que es un poco la esencia de la charla, que la clave de bóveda de la industria audiovisual, de la televisión, es cuánto tiempo pasamos relacionándonos con ella. No hay ninguna otra vinculación. Si a ustedes les pregunto cuánto tiempo están ustedes todos los días hablando con cuatro horas con alguna persona, yo tuve una alumna en la facultad que dijo que todas las tardes hablaba cuatro horas con su novio. Digo, hombre, yo el primer día lo entiendo. El segundo también, el tercero ya me cuesta bastante trabajo, y el cuarto es que es imposible, porque qué le vas a contar que no sepa, ¿no? Bueno, pues la fe inquebrantable de la pareja era cuatro horas diarias, ¿no? Pero cuatro horas diarias es la relación que tenemos con la televisión todos los días los ciudadanos. Si lo traducimos a un titular, es un titular precioso. Dos meses de un año entero los dedicamos a ver televisión. Luego, pregunto, ¿no es importante ocuparnos de la televisión? No cambia los marcos mentales, no cambia los marcos de referencia. Luego, todo se va a fabricar en la televisión, se está fabricando. Vivimos un momento político, ustedes tienen elecciones pasado mañana, que les deseo toda la suerte del mundo y que salga muy bien, y que pueda haber gobierno. Pero, a nivel español, saben ustedes las dificultades que tenemos, ¿no? Es inconcebible entender cómo un partido político obtiene cinco millones y medio de votos en un tiempo cortísimo, que a cualquier otro partido le ha costado muchísimo tiempo, como es Podemos o incluso Ciudadanos, ¿no? ¿Y dónde se hace Podemos? Se hace en la televisión. Hasta en Intereconomía, ha ido el señor Iglesias, ¿eh? Intereconomía era una posición de derecha radical, para entendernos, y evidentemente el señor Iglesias estaba en primera fila. Sabía que había que vender el paño, no sé si me explico, ¿de acuerdo? Por tanto, y además en territorio enemigo, con más valor. Y además empezábamos la crisis. En este sector, también lo hemos notado, hemos tenido un adelgazamiento del 52% del mercado, ¿eh? Como luego comentaré, la riqueza de la televisión en el año 2007, éramos todos ricos, facturábamos entre todo el mercado televisivo 3.500 millones, y en el 2013 nos fuimos a 1.700. Por tanto, menos de la mitad, un poquito menos de la mitad. Eso para el sector ha sido demoledor. Por tanto, ¿dónde se fabrican las cosas? Se fabrican desde la televisión. El ejemplo de Podemos, el ejemplo de Ciudadanos, es muy recurrente. Y entonces, la televisión de Valencia, en el año 97, me invitó a unas jornadas, casi han pasado 20 años, ¿verdad? Y yo escribía lo siguiente, si me permite. La televisión en el futuro ya inmediato será resultante de la economía mundializada, de lo que entendemos hoy como globalización, e independiente de una economía privada, que será una alianza de la técnica y de la ciencia, y ahora hablaremos de la tecnología, que nos cambia el modelo de vida. Es la tecnología el factor exponencial que nos hace cambiar la sociedad. Y ese es el elemento para hablar luego de lo que quiero decirles sobre la convergencia digital en la que influye tanto el audiovisual o la propia televisión. Pues bien, en ese sentido, estas son expresiones de un catedrático con mayor fundamento, este sí que es catedrático, se llama Ricardo Petrella, un italiano estupendo, y que ya hablaba de estos factores tan distorsionantes, porque les plantaría una duda, en una economía tecnológica, en una economía globalizada, luego hablaré de las OTTs, de los over the top, de las empresas tecnológicas, que hoy forman parte del negocio. Yo les voy a hablar de modelo de negocio, les hablo como empresarín, les decía al principio. Entonces, en este sentido, este señor ya hace muchos años, el catedrático italiano nos ponía en el nexo de lo que iba a ser nuestra actividad. Y es evidente que estamos en un mundo globalizado y que sería absurdo pensar que en el año 1946 el presidente de la Century Fox dijera que la televisión no será capaz de mantener en el mercado más de seis meses porque la gente se cansará pronto de ver cada noche una caja de madera. Hace no mucho tiempo decir que la familia promedio no americana no tiene tiempo para la televisión. O la televisión no permanecerá, es pasajera. Entonces, estos son declaraciones hechas por gente muy importante, con muy fundamento. Me quedo también con la de Orson Welles, que me parece más recurrente. Yo en el despacho de un congreso de radio vi un póster de Orson Welles, que saben ustedes que en el 46 en Los Ángeles hizo la Guerra de los Mundos, como por vengo de la radio, soy vocacional de la radio. Mi infancia es la radio, no había televisión todavía. Dice, a mí con la televisión me pasa como con las palomitas. Me cansan mucho, pero no puedo dejar de comerlas. No sé si me explico. Entonces, en este sentido, yo les he dicho a ustedes que pasamos dos meses completos viendo televisión, la importancia sociológica, mental del efecto de la caja tonta, que no solo no es caja tonta, sino que es caja muy lista, que cambia vidas y haciendas, pues es evidente que tenemos un papel fundamental. Y todo esto sucede con una cosa, yo suelo decir que Barroel de Comunicación, que es la empresa que tengo, tiene la misma antigüedad que Google, un poquito menos, tres meses menos tenemos que Google. Ellos han mejorado algo más, han hecho algo más que yo en la empresa, y por lo tanto parece que tienen un poquito más de predicamento. Pero, como luego les hablaré, las cinco empresas más importantes de capitalización bursátil, por eso hablaba desde mi perspectiva empresarial, y me parece que es como hay que concebirlo, estamos hablando del ecosistema, ¿verdad? Las cinco empresas más importantes de cotización bursátil de la bolsa de Nueva York, es decir, como del mundo, para entendernos, son cinco empresas tecnológicas. No está General Motors, no están las grandes fabricantes de coches, eso ya se ha acabado. Hay una cosa que se llama Apple, una cosa que se llama Google, una cosa que se llama Microsoft, una cosa que se llama Facebook, y una cosa que se llama Amazon. Amazon, por ejemplo, es un negocio, como todos conocemos, es una librería, solo que la ponen en Internet y van despachando los libros. La idea no es que sea como para... no es revolucionaria, es revolucionaria pensar que eso en Internet podría ser revolucionario, pero la idea no era revolucionaria, ¿de acuerdo? Ustedes también conocerán, por ejemplo, el efecto Netflix, ¿no? ¿Qué era Netflix? Pues un videoclub, y te daban la cinta y te mandaban la cinta, que eso y la mayor compañía de streaming, de visionado en directo, ¿de acuerdo? Que es un diálogo. Que, por cierto, no conocemos ningún dato, ¿eh? No hay información de Netflix. En los medios de comunicación es probablemente de los negocios más opacos en la información que otros sectores, que no tiene mucho sentido, pero la realidad es esa. Pues bien, en este sentido, basta señalar que todo esto sucede con una cosa que se han cumplido ahora a los 25 años, que es Internet. Y que un profesor, Emilio Prado, sostiene una definición que a mí me gusta mucho, pero la verdad es que es muy ilustrativa, que es el almacén virtual universal. Tiene de todo. Uno quiere ver, recientemente está la, que no sé si han tenido oportunidad de verla, en el panseo del Prado, la exposición del Bosco, ¿no? Que es una delicia. Por supuesto, se puede ver en Internet, y además podemos verlo sin que te moleste el de al lado, porque ha habido tropecientas mil personas en el museo y por lo tanto no se veía cómodo, ¿no? En definitiva, Internet es lo que nos cambia, ¿no? Y en ese aspecto, como digo, esa definición de almacén virtual universal me parece fundamental. Y luego también otra expresión del que era gran gurú de Tony Blair, que fue premio Príncipe de Asturias, un tipo importante, Anthony Giddens, que se mueve en tres variables, que lo estamos diciendo mucho. Por un lado, se está envolviendo en la globalización, todo está muy relacionado, está hablando de la tecnología, que ya la hemos señalado, y luego además de un proceso de individualización del personal. No sé si me explico. Y en ese contexto, como digo, aparece un magma maravilloso. ¿En qué consiste toda la revolución de lo digital? ¿Cómo vamos a vivir en la globalización? Si estuviéramos en una estación, por ejemplo, ayer, por ejemplo, cuando yo cogí el avión para venir por aquí, para Bilbao, de cada diez personas, once estaban mirando el móvil. O las pantallas. Es un horror. En el sentido de que, bueno, hay gente que se choca con las farolas, cuando está mandando, o que cruza la calle y la atorpellan porque está mandando un mensaje. Claro, esto nos lo cuenta. Recuerdo la primera vez que hablábamos de los teléfonos móviles, el telefonino italiano, y decía, esto es de los pijos, esto es de los chiquis, esto es de los ricos. Bueno, pues tenemos 50 millones de unidades en España. Por lo tanto, bromas las justas. En ese sentido, la sangre del sistema, del audiovisual, la sangre del sistema, del audiovisual, es una cosa tan sencilla como el vídeo. El vídeo es el elemento que nutre a todo el sistema. Cuando hubo la pelea, ¿qué sistema de vídeo había en España? Si VHS o Betacam, ¿alguno de ustedes se acordará? Sí. Las cintas eran, vamos, que te echaban una cinta a la cara y te podían agredir, ¿no? Pues bien, en ese sentido, es muy importante señalar que cuántos vídeos vemos. Cuando yo les pregunto a los alumnos cuántos vídeos ven, bueno, es un horror, claro, porque probablemente no hagan otra cosa, ¿no? Pero en el conjunto, por ejemplo, de un mes, solo de un mes, para entendernos, en ese sentido, el vídeo es impresionante, hasta el punto de que estamos hablando de 25 millones de bajadas de vídeo, con casi 6.000 millones de horas utilizadas en vídeo, pero fijémonos en otra empresa paradigmática, que hasta hace poco tiempo no existía. YouTube. Todos los días en YouTube, todos los días, se suben 300 horas por minuto. Por tanto, es un repositorio importantísimo, ¿no? Hasta el punto de que son 18.000 horas por día. El vídeo. Es el que nutre al sistema, ¿de acuerdo? Y además, en YouTube, el 60% de toda esta historia es televisión. Es la televisión la que nutre a YouTube, no sé si me explico. Y los vídeos han tomado una naturaleza, que hay de todo tipo y condición, pero es el elemento que aglutina la sangre al sistema del audiovisual, que ya no es solo televisión, sino que es el audiovisual entero, ¿de acuerdo? Que es muy importante señalarlo. Hasta el punto de que tiene 1.000 millones de clientes, YouTube. 1.000 millones de clientes. Un repositorio de vídeos, donde se suben los vídeos, que no te cuesta nada. Yo los domingos, cuando leo a la prensa, como me gusta mucho Mozart, pues pongo Mozart en YouTube y no pago. Lo máximo que me ponen de vez en cuando, o de cuando en vez, es un anuncio. Que, por supuesto, puedes cortar cuando antes de que acabe, lo cual me parece una locura, ¿no? Pero lo cierto es que yo puedo estar escuchando a Mozart hasta el día de juicio final. Tengo horas y horas y horas gratis. Luego, uno de los elementos más perturbadores para la propia industria audiovisual, el ecosistema audiovisual, y sobre todo para eso que se llama ahora monetización, rentabilidad, para entendernos, o modelo de negocio, es cómo lograr que todo ese consumo se pague por algo. Porque la gente joven no está acostumbrada a pagar por ello, todo lo contrario. Uno de los grandes problemas que tiene Internet, que es inmenso, pero que su modelo de negocio todavía es pequeño, muy pequeño, la monetización como tal, es cómo conseguir que eso dé dinero. Porque es evidente que todos estamos en Internet, pero no todos los negocios, muy pocos, dan dinero como tal. Por tanto, es una interrogación muy importante la que tenemos que tener. Y recordemos también que si es el vídeo el elemento, digamos, común, que alimenta todo el nuevo sistema o el ecosistema, es evidente que dentro de eso el 60% es televisión pura y dura. Es decir, reitero una verdad, cuando la televisión iba a ser todavía más poca cosa, cada día es más importante. Y además, ustedes en su casa lo verán, cada vez la pantalla es más grande, tiene mayor calidad, y es lo que todavía no estamos en el 4K. Por tanto, cuando veamos el 4K va a ser, la narración es otra, la narrativa, el gozo de la narración audiovisual, cuando ves una serie, una película, o incluso el tenis de Nadal, evidentemente es otro. ¿Y qué concepto es este que nos está, de alguna forma, modificando? Y ahí es evidente que nos lo dijo Nachbiz. El concepto local. Hay que pensar en global para hacerlo localmente. Y es el concepto que está presidiendo. Decíamos hace un instante que hay cinco grandes compañías en el mundo de las que yo a los estudiantes no les hablaba cuando hablaba del ecosistema audiovisual, pero que ahí son fundamentales. Como hemos dicho antes, Apple, Google, Microsoft, Facebook y Amazon. ¿Qué capitalización bursátil tienen estas empresas? Como es lógico, oscila, pero Apple ha estado en 750.000 millones de dólares. Ahora está en 650.000. Ha perdido un poco, no tiene mucha importancia. Pero la quinta que Amazon, que ha quitado a Exxon y a empresas de esa naturaleza, o a los supermercados Walmart en este caso, resulta que estamos hablando de 350.000 millones. ¿Saben cuánto dinero tiene Apple para comprar empresas? ¿Cuánto tiene en caja? Pero en caja de caja. 500.000 millones de dólares. Puede comprar sin destornudar Telefónica, Movistar, Orange y Vodafone, pero vamos, sin pestañear. Eso nos lleva a preguntar cómo va a ser el poder económico del mundo o cómo va a ser la gobernanza de los países. Estamos globalizados, pero los ciudadanos cada vez van a asigir más, pero dependiendo de cómo sean las multinacionales, que ya no son multinacionales, son megacorporaciones, y que todo está presidido por la tecnología. Y es evidente que estamos en el proceso tecnológico. Pues bien, esas empresas forman parte del ecosistema audiovisual ya. Nos condicionan de tal forma que son esenciales. Y de hecho, como ustedes también probablemente sabrán, hay una enorme pelea, como luego veremos en el aspecto de la convergencia, hay una enorme pelea por saber si las compañías de telecomunicación telefónicas, para entendernos, en el ecosistema van a poder competir o no. Porque, como luego hablaremos, hay tres grandes patas para, como empresas, desde el punto de vista del modelo de negocio, para lo que es la convergencia digital. Por un lado están los operadores tradicionales, las de toda la vida. Están las compañías telefónicas, de las cuales hablaremos, porque ya no viven... También se acordaron ustedes, cuando nos ponían el teléfono en casa y queríamos una conferencia con Asturias, dicen, la conferencia tardará cinco horas. ¿Se acuerdan ustedes? Y no solo eso, sino que además la llamada costaba mucho dinero. No era barato llamar por teléfono. ¿Quieren decirme, por favor, cuánto les costó llamar? Luego, el modelo de negocio de las telefónicas está siendo radicalmente cambiado porque ya no les vale lo que les valía. No sé si me explico. O cuando teníamos que parar, cuando íbamos de viaje, para poner una ficha o una cabina para poder llamar. Todo eso se ha acabado. Luego, o cuando... ¿Se acordaron ustedes de la Operación Triunfo? Que uno de los máximos ingresos que conseguían era gracias a los SMS. Hola, soy Edu, feliz Navidad. ¿Se acuerdan del anuncio? Ese Hola, soy Edu, feliz Navidad eran 15 céntimos de euro cada chismito. Y recalgaron millones y millones de euros gracias a los SMS. ¿Cuántos SMS mandan ustedes o reciben ustedes en este momento? Hay una cosa que se llama WhatsApp, ¿verdad? Y otros sistemas. ¿Cuesta algo WhatsApp? Bueno, los alumnos me decían que costaba 0,89 céntimos y que eso era caro. Claro, cuando te dicen esto es que es muy heavy, ¿verdad? Te quedas... Como cuando dicen no, es que el contratar Orbit o Kiosco con los periódicos en el iPad, en el móvil o tal, o en el ordenador, es muy caro. Hombre, si es más barato que comprarlo en el Kiosco. No sé si me explico. Pero, en fin, es un dislate porque a veces las comparaciones son odiosas. Pero, quedémonos con que esa realidad, como digo, de las telefónicas, de las empresas de telecomunicación que ya forman parte del ecosistema audiovisual y de las tecnológicas que no es que formen parte del audiovisual, sino que lo pueden comprar mañana por la mañana. Porque, ¿qué diferencia hay entre Antena 3 Grupo, cotización bursátil de 3.000 millones de euros, aproximadamente, 2.500 ahora, probablemente, o Telecinco, Mediaset, de ese tenor, 2.000, en horquilla, 2.000, 3.000, dependiendo de lo que estamos hablando, con unos chicos que tienen 650.000 millones de cotización en Estados Unidos. Y que, además, es una empresa mundial y que, además, estamos los justos, ¿verdad? Esto no se puede decir. No pagan impuestos. No pagan impuestos. La comisaria de la competencia, una danesa, Bestanje, que es fantástica, les ha dicho que, para empezar a hablar, 13.000 millones de euros, porque, en fin, ya está bien. ¿Qué ha hecho el gobierno irlandés? Esto tampoco se puede decir. Que le importa poco, que él no quiere 13.000 millones, que lo que quiere es que Apple siga allí porque eso le da un montón de riqueza que no viene dada por los impuestos. Y yo digo, ¿y cómo pagamos la fiesta? La fiesta de las carreteras, de la sanidad, de la escuela, todo esto que es el bienestar social o la convergencia digital, para entendernos, ¿quién paga esa fiesta? ¿Están dispuestas las multinacionales a pagar impuestos? Pues con esa interrogación, con ese question mark, estamos en el mundo audiovisual, porque, ¿cómo va a ser el audiovisual? ¿Tiene poder adquisitivo A3 Media o Mediaset o Juntas para competir con Apple? ¿Tiene capacidad para crecer más? El asunto es complicado. Y sobre todo, como decía antes, a mí me encanta la política, tengo ese defecto, para la gobernanza de los países. ¿Cómo van a ser los países? En una entrevista de Iñaki Gabilondo que se daba en cero, que es Cuando ya no esté, es un programa excelente, si no lo conocen, me animo a que lo vean, con un investigador, decía que en el 2030 podremos vivir eternamente. Que da poco. No sé si llegaremos. Que todo va a estar por la tecnología y por el genoma y la averiguación de toda la topología del genoma, que vamos a estar en otro supuesto. Luego, yo aprendí hace mucho tiempo de mis clásicos también, que como duramos más, cada 10 años nuestra vida crece dos años y medio. Claro, ahora se habla de que la jubilación es los 65, pronto será los 70 y pronto será los 75. Es inevitable porque durará nada hasta los 90. Otra cosa es cómo se pagan las pensiones. Si no tenemos que recibir impuestos, no sé si me explico por parte de las grandes multicanalidades que son las que hoy están moviendo la sartén. Por eso digo que ¿quién va a pagar la fiesta? ¿Va a ser más democracia que ahora o va a ser menos? Todo eso lo va a regular la televisión y el audiovisual. Desgraciadamente. Ya saben ustedes que una media verdad repetida muchas veces es Goebbels. Por tanto, los medios de comunicación tienen capacidad, lo voy a decir suavemente, de fabulación, ¿verdad? En este sentido la preocupación debe ser máxima como profesionales del medio pero nuestra capacidad muy pequeña para intervenir en todo eso. Decíamos antes que en el sector audiovisual o la televisión más concretamente como gran elemento núcleo base de lo que es el audiovisual no se nos puede olvidar confluye el hecho de que es importante por el tiempo que pasamos delante de ella. Yo me traía una noticia hace 10 días esto que dicen como veíamos antes ahora hay una frase muy manida que no, los niños y jóvenes ya están con sus dispositivos con su móvil no ven televisión ven un poco menos pero siguen viendo mucha televisión luego es una media verdad que repetida muchas veces se convierte en verdad absoluta bueno, pues bien hay un estudio realizado por una consultora importantísima GPK de los adultos de más de 18 años en Estados Unidos ¿cuánto tiempo dedican a la televisión de toda la vida? a la caja tonta pues estamos hablando de 5 horas una cosita sin importancia ¿no? 5 horas casi el tiempo que dedicamos a dormir por otra parte además dedican una hora a la radio una hora al correo otra hora a las redes sociales no especifican muy bien cuánto tiempo al móvil que es un elemento hoy a mi juicio roba tiempos maravilloso ¿verdad? quizá el elemento más importante es decir que dicho de otra forma podemos afirmar que en Estados Unidos por ejemplo el consumo multimediático dispositivos internet televisión radio etcétera podemos estar hablando de 9 horas 9 horas y media incluso llegar a momentos importantes como octubre 9 y diciembre como es invierno hay más consumo etcétera de casi 11 horas luego ¿por qué son importantes los medios audiovisuales? por el tiempo que pasamos delante de ellos y además son estilos de vida ¿no? si escuchamos si vemos la televisión de Grecia veremos un estilo de vida si vemos la de Rumanía veremos otro estilo de vida en Egipto a las locutoras les han dicho que o adelgazan o no presentan es un estilo de vida por tanto en este sentido es la televisión donde está la esencia de la historia y evidentemente nos encontramos aquí también con un asunto muy crucial para los medios y es cómo medir la audiencia hay un comportamiento muy tradicional respecto a la televisión de toda la vida que con todos sus problemas que tiene ¿verdad? pues podemos convenir que es más o menos una fotografía cierta pero Cantar Media que es el operador de audimetría por supuesto una megacorporación del mundo con WPP nos había anunciado hace un año ¿verdad? que tendríamos el cross media a medir otros medios soportes de ordenador de internet de móvil y tal todavía no hay nada porque es muy fácil desear eso pero muy difícil hacerlo y sobre todo dar una cifra única no sé si me explico que es el gran problema que va a tener la industria quedémonos en que medir la audiencia es medir tiempo tan sencillo como eso cuando explicamos a los alumnos a veces cosas complejas lo más importante es saber qué relación tenemos con el medio cuánto tiempo dedicamos a él y ya he dicho que en España son cuatro horas de promedio en Estados Unidos más o en Japón más en Serbia son más en Armenia son seis horas y en este aspecto como estamos comentando digamos esta es una industria también que es una industria creativa es una industria de talento juego de tronos es talento y no podría ser talento sin ser una industria de poder no conozco ninguna industria ningún sector industrial concebido esto como industria donde los políticos hayan metido más o intervenido mucho más porque se supone que gana elecciones aunque no luego no las gane cuando UCD pierde las elecciones tenía todas las televisiones a su disposición cuando Felipe González pierde las elecciones tenía toda la televisión a su disposición cuando el general Perón en Argentina pierde las elecciones tenía todas las televisiones a su disposición luego no es tan fácil colegir que de dominar la televisión vas a dominar porque luego hay una cosa una teoría que yo llamo lo de los vientos alisios saben ustedes cuando van ustedes de aquí a Nueva York tardan como 7 o 8 horas más o menos pero a la vuelta tardan una hora menos ¿qué pasa? que el piloto ha acelerado más que las zapatas han empujado más que hay menos público son un poquito de eje de rotación de la tierra pero sobre todo el viento de cola el viento alisio entonces el viento alisio de los medios de comunicación en este momento lo que nos dice es que todo es posible si pasa por allí luego los discursos los storytelling que llamamos ahora son fundamentales para que ocurran en el medio audiovisual y recuerde que todo lo audiovisual se nutre de los vídeos los vídeos por ejemplo como les decía antes hay todos los días 24 millones de personas que ven vídeo y que además pasan al mes 6.000 millones de horas en vídeo luego estamos ante un nuevo escenario y a veces es inaprensible es imposible poderlo abarcar y además por cosas a veces piensen ustedes que las redes sociales que han sido y son fundamentales hace 8 o 10 años no existían alguien puede pensar que el rey Juan Carlos eso tampoco se puede decir cuando le cogen en Botswana y le tienen que intervenir y sale de la habitación y pide disculpas al pueblo español que hubiera sido posible sin las redes sociales probablemente no si no hubiera habido redes sociales probablemente no hubiera podido no hubiera pedido perdón no sé si me explico estaría compungido no compungido estaría como fuere pero los hechos es que esa presión mediática de las redes sociales que no es todo el mundo pero es un poquito más de los milenians 18-34 para entendernos en ese aspecto como digo las redes sociales están modificando también cómo es la comunicación igual que podríamos pensar cómo el señor que inventó el Twitter dijo oiga 140 caracteres no sé si me explico que parece un poco pero la realidad es que estamos ante una nueva narrativa de la comunicación si ven los mensajes todo está abreviado y en este aspecto como digo ocurre otra circunstancia nosotros nos movemos en la investigación en la consultoría y lo que decía antes del modelo de negocio tradicional de la televisión vivimos de lo de cantar media nosotros tenemos la medición de CONSCORP que es otra multinacional que mide el comportamiento de los ordenadores muchas veces te dicen no es que ahora la gente solo está en los ordenadores bueno pues el número de personas que entra todos los días en España a utilizar los ordenadores son 17 millones cuando en la televisión son 33 y además en internet estamos no llega a una hora de promedio hablo de promedio y en la televisión en cuatro horas bueno pues bien nosotros tenemos esos datos desde hace tres años y medio tenemos una información muy rica ¿sabe? esto tampoco se puede decir ¿cuánto hemos ingresado por negocio por consultoría de esa herramienta con los datos de internet? ¿están sentados? cero tenemos otra medición que es twitter insta social de cantar media todo el mundo le interesa lo de twitter pero cuando dices hombre aquí hay que pagar por la información y por lo que contamos cero es el negocio tradicional el que tira que es la televisión de toda la vida donde está en principio todo ello porque además las redes sociales son muy importantes podemos tener a 100 personas en redes sociales pero sin señor iglesias en la sexta no hubiera sido posible por muchas redes sociales que hubiera habido porque estaba muy concretado el target ¿no? 1834 cuando los votantes de Podemos no son solo 1834 ¿no? en ese sentido reitero que los nuevos medios todavía tienen que alcanzar su modelo de negocio para rentabilizar movidos también por ese hecho tan importante como es que no se paga por casi nada lo cual eso para el modelo de negocio futuro de las empresas en la era digital va a ser muy complicado pues bien en ese aspecto como estamos comentando les refería antes al tema de la convergencia digital los operadores tradicionales fundamentalmente en nuestro país lo veníamos comentando ¿verdad? en la reunión que hemos tenido ¿qué hubiera pasado? bueno vamos a ver en el año 2004 2005 2006 se producen una serie de acontecimientos nuevos en el mercado de la televisión hasta el punto de que el gobierno de Reyes Zapatero da dos nuevas cadenas que ustedes conocen como la sexta y cuatro o cuatro y la sexta por orden de aparición e incluso la sexta en aquel momento no cubría todo el país porque no tenía frecuencia suficiente y por tanto tenía que hacerlo a través del pago y todo eso pero en fin se dieron dos emisiones y el argumento motriz era que se daban para tener una mayor digamos capacidad de opinión para que fuera más plural tres años después cuatro años después cinco años después cuando esos modelos negocio por motivo de la crisis no alcanzaron el break even ¿verdad? el punto de equilibrio de sus cuentas porque para hacer una televisión es un negocio muy pesado financieramente nos falta mucho dinero para hacer un programa diré que una serie de prime time a nivel de España para entendernos estamos hablando el capítulo ¿eh? de 700 600 Maite lo sabe muy bien porque compite en prime time con todo esto competir con todo esto es dificilísimo ¿de acuerdo? porque claro puedes tener una suerte de encontrar un formato o un programa que sin ser un coste fuerte te dé una audiencia estupenda cabe la posibilidad pero es una excepción ¿eh? esto es un negocio muy económicamente muy poderoso cada día Antena 3 dedica un millón y medio a hacer su televisión ¿eh? o Telecinco o sea que no es fácil no es fácil y luego hay que rentabilizarlo con la publicidad y que la publicidad sea rentable es un negocio muy complicado pues bien en este sentido las televisiones de toda la vida son empresas ya que a raíz de esos cambios de aparición de 4 y la sexta iban a haber más libertad informativa y empezaron a moverse empezaron a conseguir cosas tal tal pero la crisis daña su modelo de negocio daña su capacidad para encontrar el punto de equilibrio y para ganar dinero y ante esa situación yo me acuerdo de Antena 3 porque estaba allí en aquel momento cuando nació Antena 3 los accionistas yo fui un modestisísimo con alguna acción porque los profesionales pudimos tener algún acceso a tener a ellas se pusieron encima de la mesa 500 millones de euros de la época para hacer esa televisión 7 años estuvo Antena 3 sin conseguir beneficios y Telecinco igual luego han tenido muchos beneficios y si tienen ustedes dinero apuesten que van a ganar mucho dinero mientras no cambie el marco competencial en nuestro país van a ganar mucho dinero porque entre los dos facturan mucho dinero y este año pasado han ganado 300 millones y este año yo creo que pueden estar en 350-400 antes de impuestos hubo un año que entre los dos ganaron 600 millones de euros no está mal eso es lo que yo cobro a un cliente habitual por tanto bien entonces son empresas que dan esas concesiones y que por motivo de no alcanzar su bric even el gobierno como es natural ve que el modelo de negocio no da para más y ante esa situación toma varias decisiones por ejemplo la primera Televisión Española no da publicidad y muchos ingenuos sostenían bueno como la capacidad de facturación de Televisión Española es 450 millones 450-500 ese dinero irá gran parte de 4 y la sexta no sé si me explico para paliar ese problema de rentabilidad pero claro es no conocer a los equipos comerciales de A3 Media y Mediaset van con un machete en la boca y por un euro al pelea ¿qué hicieron? las televisiones este es un negocio las televisiones que vendemos tiempo ¿cuánto permite la ley? 12 minutos por hora más 12 especiales y 5 de promos es decir que tienes que vender 12 minutos y no puedes vender más no sé si me explico por tanto vas a facturar lo que seas capaz de ingresar en esos 12 minutos y va a depender de la tarifa que pongas ¿no? ¿qué hicieron? bueno hay que ir a Harvard y hacer un curso especial sobre como monetización de un modelo de negocio subieron la tarifa un 30% ¿quién se quedó con los 450 millones? ¿con el 80% de los 400 millones? obvio la respuesta ¿verdad? luego aquello que se había hecho de televisión española deja de dar publicidad y era tan injusto decían algunos publicitarios pobres míos se perderá mucho parte de la inversión no conocen el mercado ¿cómo se va a perder? vamos ¿cómo que se va a perder? al contrario se lo van a quedar ellos como es lógico porque es su obligación trabajan para eso tanto Telecinco como Antena 3 trabajan para ello por tanto es legítimo ¿no? bien ¿y qué sucede? que a partir de ese momento se ocurre la no publicidad de la televisión española la capacidad que tienen de hacerse la fusión ¿de acuerdo? y la fusión la única aspecto digamos límite era no podrán unirse dos televisiones que tengan el 27% de cuota de pantalla de audiencia por tanto la única posibilidad que no se podía dar que estaba prohibida por ley era la fusión de Antena 3 y Tele 5 para entenderlo se podía dar Antena 3 con 4 con 5 Tele 5 con 4 y la 6 pero el mercado en aquel momento por lo que optaba era por una fusión de 4 y la 6 que era lo más natural porque tenían perfiles semejantes de centro izquierda a izquierda a los dos ideológicamente equipo de los jóvenes dimensiones diferentes no eran televisiones hechas hace mucho tiempo con lo cual su estructura empresarial era diferente y prácticamente la valoración estaba más o menos acordada pero no se acordó en quién era el que levantaba el pulgar y quién la bajaba por lo tanto no hubo fusión y la dificultad y la necesidad de esas dos cadenas de financiación hizo posible que esperando esperando Tele 5 comprara se fusionara 4 de acuerdo y Antena 3 un año más tarde la sexta en ese sentido hubiera sido otro ecosistema audiovisual español si hubiera habido por un lado la televisión pública nacional las autonómicas que también podemos hablar de ellas que tienen un presupuesto muy importante y ahora tienen mucho menos por tanto pueden hacer menos producción pueden competir mucho menos y televisión española igual la primera decisión que toma Rajoy en diciembre de 2011 es quitar 200 millones de euros a la televisión pública de 1200 millones de presupuesto a 1000 luego quita otros 50 esa es la primera decisión que toma porque hay déficit público no hay dinero entonces el modelo podría haber sido distinto podría haber sido distinto incluso cuando sale el encendido digital en 2010 todas las emisoras en vez de emitir normal hubiéramos emitido en HD y eso que hubiera dado que la competencia hubiera sido menor porque para hacer HD necesitan dos portadoras por tanto para hacer digamos antena 3 el pasador analógico a lo digital es una cadena se multiplica por 4 tele 5 una cadena se multiplica por 4 de ver 6 cadenas vemos 24 si hubiera habido la necesidad por ley de que eso hubiera sido en HD por lo tanto la narrativa audiovisual y la belleza estética hubiera sido mejor no hubiera habido cuatro emisoras de antena 3 y cuatro de 5 hubiera habido dos porque se necesitaban para la portadora de acuerdo entonces el mercado hubiera sido distinto también quiero decir que podíamos haber adoptado en el mercado digo podíamos en sentido genérico pero urge que el contenido del mercado de industria audiovisual española tenga un contexto maravilloso porque tenemos capacidad para ello pero nunca se ha ordenado el tráfico de esa forma se han ido poniendo como trocitos del quesito del caserío ahora pongo el quesito de no publicidad de televisión española las fusiones la televisión de pago y esto es un problema para el modelo porque al final sufren las autonómicas sufren la televisión pública y ¿qué ocurre con la publicidad en estos momentos? es decir el business desde el punto de vista empresarial el grupo antena 3 y el grupo tele 5 legítimamente insisto obtienen menos del 60% de la audiencia eso en audiencia pero cuando estamos hablando del reparto de la publicidad que es en este caso lo que importa tienen un 86% de la inversión es decir queda un 14% para el resto del mercado autonómicas televisiones de pago otras televisiones que han salido etcétera yo soy socio del Real Madrid tengo ese defecto pero yo no sé por qué le han dado una concesión al Real Madrid no sé si me explico yo como profesional de los medios del medio audiovisual no entiendo ¿qué va a aportar el Real Madrid al ecosistema audiovisual? no lo creo que pueda dar el Castilla a Tarragona eso no me va a aportar mucho quiero decir que nos tenemos que poner colorados para hacer un campo de juego muy importante para que todo el audiovisual vaya de la mano y en este sentido hay ahí una gran incertidumbre en relación a eso mientras todo esté como está porque hay una nueva ley general de comunicación audiovisual que lo que hace es liberalizar aún más la actividad antiguamente en las procesiones de radio el Estado tenía la potestad para renovar la frecuencia a los 10 años ahora es automática es decir que se liberaliza a favor de las empresas para entendernos esto se hace en el Congreso de los Diputados había 17 leyes de comunicación audiovisual para entendernos y se hace una única ley que no se ha desarrollado y que en algunos aspectos está quebrada luego ¿cuál va a ser la realidad del mercado para entendernos? porque a todos nos interesa que haya es como comentábamos es decir que quiebre un banco es malo para todos los bancos no es que sea malo para ese banco para todo el ecosistema de los bancos a mi juicio es malo y en este sentido reitero una vez más nos vamos a mover quedémonos con que tenemos un montón de incertidumbres en el sector ¿cómo va a ser el nuevo mundo? ¿cómo va a ser la nueva televisión? vamos a tener una televisión pública en condiciones de financiación porque cuando se hace el comité de sabios la gran cuestión era ¿quién va a pagar la fiesta? lo que hemos dicho antes ¿cómo vamos a recaudar? ¿qué le pasa a la BBC? la BBC tiene un contrato de los últimos 5 años hasta el 2017 es muy probable que le bajen un poco el presupuesto es probable cada británico paga en torno cada hogar paga en torno a 180 euros al año 145 libras 180 euros entonces está financiada por supuesto no tiene publicidad y es una institución fundamental es una marca mundial es un ejemplo yo creo que podríamos en los que podemos sabiendo que nada es perfecto y nada es el paraíso pero podríamos mirarlos en eso ¿cómo va a ser la televisión autonómica en nuestro país? ¿va a tener financiación? ¿no va a tener financiación? porque este es un negocio carísimo hacer un programa cuesta muchísimo son 50 o 60 oficios diferentes no es el obrador de un pan de una panadería ¿me explico? y en este sentido hay muchas interrogantes que no sabemos muy bien todavía cómo van a quedar como sé que luego después de almorzar ustedes tienen la capacidad de preguntarme y ponerme colorado pues lo esperaré las preguntas después pero los que amamos el oficio y tenemos pasión por él nos parece maravilloso con todas estas incertidumbres que hemos comentado que son grandísimas y que como oportunidades individuales no tenemos capacidad para poder arreglarlo ya nos gustaría ¿no? y desde luego yo creo en esto cada vez mi oficio me gusta más quiero dejar un mensaje de optimismo antes de empezar porque yo creo que ya hay cara de hambre es muy importante todas las instituciones del mundo pero el tiempo que dedicamos a la televisión y a los otros medios una hora para la radio para internet para tal que en nuestro país ya es casi de nueve horas que nos debería hacer reflexionar evidentemente da la posibilidad para que este oficio tenga un horizonte maravilloso que lo va a tener no sabemos todavía gobernar por qué no lo intuimos por qué como son las tecnológicas y eso para el mercado va a ser muy interesante igual que los impuestos ¿verdad? es una interrogación importante pero quédense con el amor que tengo a los medios audiovisuales con el amor que tengo a mi oficio y que como les digo también a los alumnos en la facultad la asignatura que yo doy que es estructura del sistema audiovisual hay muchas cosas que cambian a lo largo del curso y que es otra asignatura no sé si me explico no es lo mismo que Telefónica compre Canal Plus que no lo compre ¿qué quiere ser Telefónica? con esto ya finalizo lo que comentábamos antes quiere ser ya no es una empresa de telefonía quiere ser una video company video company antes cobraba por las llamadas ya no cobra ahora te da el file play te doy conexión al teléfono en casa te doy internet en casa te doy el móvil y conexión y gracias a la fibra óptica ¿ustedes tienen fibra óptica en su casa? la oferta telefónica es casi gratis ¿por qué está aumentando la atención de pago en nuestro país? porque es una oferta que tienes 80 cadenas y casi no pagas por ella es la única posibilidad de que se desarrolle ciertamente la atención de pago que en otros países está muy avanzada en nuestro país siempre se hizo mal pero Telefónica es otra cosa todo su afán es convertirse en un productor Netflix está dedicando 75 500 450 500 millones a producir ficción ¿por qué? la última frase que ya les digo antes de la comida todo que hemos hablado de la tecnología del poder de la creatividad lo más importante son los contenidos son los contenidos ¿quién hace juego de tronos? por decir una cosa híbrida ¿no? que no está aquí ¿o quién va a dar el Atlético Bilbao a la Real Sociedad? tendría audiencia ¿no? el Atlético Bilbao a la Real Sociedad a la Real Sociedad estamos de acuerdo ¿no? quiero decir ¿me entiendes? lo que quiero decir es eso es lo importante sabiendo cómo es todo lo demás de la industria que he intentado esbozarles en estos minutos casi todo lleno de preguntas pocas respuestas a pesar de tener casi 40 años en el oficio pero lo cierto es que hoy la vida está en la televisión y si no sale por televisión están sentados no existe muchas gracias bueno pues procedemos a comer supongo que con todas las incertidumbres que nos ha puesto sobre la mesa el diálogo luego será muy bien bastante estupendo muchas gracias venga gracias gracias Gracias. Gracias.